Comenzamos esta edición del programa Tu Destino Un destino diferente como lo que fue el 2013 Estamos cerrando aquí en la parrilla del fondo Porque cerramos lo que es este 2013 con todo el equipo de Tu Destino Lo vas a ver en el transcurso del programa Pero no me quiero ir adelantando porque esta es la apertura de en si de lo que es Tu Destino Voy a presentarla a ella, a Mónica Bienvenida a Tu Destino, Mónica ¿Cómo te va? Muchas gracias, Tadolfo Muy bien, aquí Esperando para comenzar esta fiesta y festejar el fin de año y cerrar todo lo que fue Tu Destino Impresionante, ¿no? Impresionante, vivimos muchas cosas y eso que recién comenzaste vos Sí, recién, recién me estoy uniendo al equipo y bueno, muy agradecida y muy contenta Bien, perfecto Ahora es el turno de ella Mira, te voy a presentar, o sea, ya te la he presentado fuera de cámara Es una preciosidad de mujer Realmente me atrapó por lo humana que es Realmente, puedo decir así, la conozco hace mucho tiempo Y yo fui a golpear su puerta y ahí estaba presente y ella me dijo lo que quieras, Adolfo Ella es Claudia González, bienvenida, Claudita Bienvenida a Tu Destino Bueno, muchísimas gracias, la verdad que un placer, Adolfo Me siento feliz terminando este año, por supuesto, 2013 Todo lo que es el ciclo, Tu Destino En un hermoso lugar, como yo digo siempre, Tu Destino En los mejores eventos y en los mejores lugares de nuestra provincia Y esta vez, por supuesto, con mucha trayectoria Estamos en la parrilla del fondo La verdad, ¿qué más podemos decir? Brillo, noche, festejando las fiestas La verdad, esperando un año 2014 La verdad, quiero agradecer a toda la producción A vos también, Adolfo Por este espacio, por este lugar Y la verdad que me sentí comodísima Fui a lugares divinos Y la verdad que siempre estoy apoyando a mis provincias Bien, perfecto, porque es así Tu destino está lleno de cultura, turismo Es por eso tantas cosas del ente Tucumán Turismo Que realmente hace muy bien las cosas Y tenemos en carteta este 2014 Pero lleno de destino Tafí del Valle, Las Costas Estamos junto con la gente de Jaime Collado De Cold Travel Tenemos muchas cosas que se van a ir sorprendiendo En este 2014 Pero, ¿para qué ir avanzando? Vamos a la apertura del programa Y nosotros viví la cena del cierre Del programa Tu Destino en el 2013 Estamos cerrando esto de 2013 Que realmente fue maravilloso Para nosotros, la gente de Tu Destino Y todo lo que queremos mostrar Pero antes de ir a la pausa Porque seguimos brindando con champán, vino Pero comentame, ¿con qué estamos brindando esta noche? Esta noche estamos brindando con champán Montgenot Y vino dulce natural Los dos de Bodegas López Bien, perfecto Y esto lo podés encontrar acá en Sacomani Ejército del Norte 969 Pero antes de ir a la pausa Te quiero comentar, Moni Que este 30 de diciembre Van a estar los chicos De Blas García Fernando de la Orden Miguel Marengo Hacer un show el 30 de diciembre Justamente a donde nosotros estamos En Parrillada, el fondo Bien, perfecto ¿Qué te parece? Vamos a la pausa Vamos a la pausa Y enseguida volvemos con más Tu Destino En esta forma, digamos, con Bodegas López ¿Qué tenemos, digamos? No me has visto Te maté Sí, cierto La gente va llegando al baile La gente va llegando al baile Y todos los que llegan solos se ponen a... Bueno, estamos acá con Jaime Collado Dueño de Call Travel Ahora quiero, por favor, Jaime Que me contés un poco de lo que fue tu 2013 Bueno, 2013 ha sido un año Digamos que para todos los argentinos Un poco puesta arriba En algunos lugares me deseta En otros un poquito para abajo Un año atípico Espero que logramos terminarlo Con muchísimo éxito Dándole gracias a Dios Por haber tenido un año lleno de salud Con buenas relaciones Con toda la gente de la empresa Con los proveedores Con nuestros pasajeros Y bueno, con el advenimiento De un 2014 Mucho mejor que el que ha pasado Y bueno, en el balance Creo que ha sido un año bueno para nosotros Bueno, me alegro mucho Y ahora, por favor, mandale un saludo Por estas fiestas a toda la gente Que nos está mirando ¿Cuáles son tus deseos para ti? Sí, sí, bueno Para toda la gente de tu destino Para la producción Y para todos los televidentes Un feliz 2014 Es importante Que todos los argentinos Nos unamos para salir adelante Creo que esa es la consigna Y para todo tu destino Bueno, el mayor de los éxitos Y que siga en pleno crecimiento Como lo viene haciendo hasta ahora Bueno, muchas gracias Jaime Vamos ahora a festejar el fin de año Y entremos a la fiesta Todo el cotillón La bolsita Todo el trabajo Saludo Muchas gracias A mi gran amigo Adolfo Seguimos compartiendo esta escena Esta velada maravillosa Estoy acompañado de gente linda Gente maravillosa Pero de alma De alma y de belleza impecable Con todas las palabras Que vos acabas de decir Con gente linda Con gente buena Porque creo que en nuestra provincia Hay mucha gente con talento Gente muy buena Como vos también Adolfo Tu familia también Entonces todo esto Que estamos viviendo esta noche Es con gente amiga Que pasó en tu destino Durante todo un año 2013 Bien Tengo una sorpresa Para toda la gente Que está viviendo tu destino Son los mensajes Los mensajes para este año nuevo Este 2014 Que ya lo tenemos encima Ya lo tenemos encima Bueno, nosotros ¿Qué vamos a decir? El 2014 Hay que seguir en tu destino ¿Y cuál será nuestro destino El 2014, Adolfo? El 2014 No lo sé Pero algún destino Estaremos por ahí Para el programa tu destino Bueno, mi deseo de fin de año Que tengan todos unas felices fiestas Que tengamos unas fiestas en paz Bueno, llenas de cultura Con la emoción Que siempre este momento del año Nos invoca a todos Y bueno, deseándole éxito al programa A sus realizadores A su producción Y a todo el público que lo sigue Como siempre Tucumán va a ser tu destino Desde ya Que tengan un feliz Y próspero año nuevo A tu destino Y desde ya Un gran abrazo a todos Siempre Tu destino Es este programa Nos vemos todo el verano Y seguimos compartiendo Muchas gracias Sí, a toda la gente De tu destino Bueno, hemos pasado un año más Quizás un poquito difícil Estos últimos días en Tucumán Pero sabiendo que la esperanza Tiene que primar en todos nosotros Y que el niño Dios Que nace nuevamente Como cada Navidad Vuelva a estar En cada una de nuestras familias Y así cerramos Y como siempre lo digo Tucumán es tu destino Así es Bueno, quiero aprovechar Esta oportunidad En tu destino Por supuesto Primero agradecer Toda la producción Nuevamente Y bueno Quiero saludar A todas esas personas Que han confiado En mi empresa Sara Peluquería Y Sara Colecciones Mandarle un feliz año 2014 Vivir en paz En unión En familia Y por supuesto Hay que seguir adelante Seguir apostando Por nuestra provincia Y por nuestro país Muchísimas gracias Gracias Muy buen año Y un feliz comienzo 2014 Tu destino En esta parte de tu destino Tengo el grato agrado De presentarla Así A Daniela Caro Es mi prima Y con mucho orgullo Lo digo así Fotógrafa de todo el programa Tu destino Vení Dani Vení Vení Pasá Vení Pasá 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 Dani Bueno Un mensaje Para que vos quieras En especial darle la gracia Adolfo Mi primo Por hacerme Formar parte De este tan lindo equipo Que tenemos juntos Muchas gracias A Lu Mi hermana Te amo Con todo mi corazón Y a mis chiquitas también Muy bien Perfecto Bueno Esta es así Es mi prima Con el Lo habla Con el corazón Comparto todas sus Sus palabras Y bueno Será Será otro Otro mensaje más Porque no hay más Hay un montón de mensajes más Así que Vamos a seguir en el programa Tu destino Que esta es La cena Del cierre 2013 Antes de ir a una pausa Te invito a que en estas fiestas Pruebes el nuevo vino Dulce Natural López De Bodegas López Un vino blanco Torrontés Que te va a encantar Lo podes adquirir En Sacomani Hermanos Avenida Ejército del Norte 969 Seguimos acá en Parrillada El Fondo Cerrando este 2013 Que se termina Y bueno Vamos a festejar ahora Con Fernando de la Orden Miguel Marengo Un gusto estar Mónica Acá con vos Y con la gente de tu destino Que siempre nos ha acompañado Durante este año Y de hace mucho tiempo Y muy felices La verdad Porque estamos cerrando Pero en realidad No cerrando Porque se está dando Una cosa muy bonita Desde hace unos días Y estamos en un lugar Cálido para todos los tucumanos Vamos a hacer un show Que venimos armando con Miguel Ya desde hace un tiempo Miguel, algunas palabras Bueno, antes que nada Felicitarlo a tu destino Por la buena elección De la conductora Una belleza Y contarte Que estamos muy felices Como dice Fer Para nosotros Es importantísimo Después de dos meses De gira De no estar en nuestra provincia Venir y sentirnos Apoyados de este modo De que siempre esté lleno Donde nos presentamos Así que bueno El 30 también van a estar aquí Con Blas García Y esa es la gran novedad Porque esta noche Está repleto el fondo Hay más de 300 Entradas vendidas Por decirlo de alguna forma Viene uno de los Patriarcas de esta casa El fondo Porque ha hecho Innumerables actuaciones A lo largo de toda Su carrera En este lugar Vamos a estar haciendo Un espectáculo Junto con Miguel Y nuestro querido Blas García Despedido este lunes 30 de diciembre A las 23 horas Acá en el fondo Junto con Blas García Miguel Marengo Y Fernando de la Oro ¿Van a venir el 30 o no? Sí Vamos a estar acá Este es un hombre Con muchas sorpresas Un momento Un momento Un momento Un momento ¿Qué te pasa Adolfo? Por fin Bueno por fin Ya no le hago la nota Ya no le hago la nota La verdad que estamos Muy agradecidos Porque Moni Realmente Una nena Están contentos Pero yo vine como Papá Noel A brindarle este regalito Por fin no da algo Este regalito De un señor Que hiciste la publicidad A Moncheno Qué champán Es muy buen champán Y es de un amigo Es una muy buena ocasión Para brindarle Un buen regalo Un champán Moncheno Te estamos haciendo el chivo Pero partamos Es un buen champán Es un buen champán Sin ninguna duda Y además para disfrutarlo Con amigos Que la idea Y eso es lo que tiene Tu destino Eso es lo que tienen Los Juan Miguel Marengo Y Fernando de la Orden Mónica también Y toda la gente Que nos acompaña Siempre los tucumanos Te agradecemos Sí Bueno de esta forma De esta forma Estamos así cerrando Este 2013 Junto a toda esta gente Que realmente Nos ha acompañado A tu destino Y le dio la forma A todos Miguel llegando acá Con todos Yo sinceramente Le quiero Ya estamos en la luta Feliz 2013 Feliz 2014 Para todo tu destino Con todos los artistas Tucumanos La verdad Muy contento acá Con nuestro amigo Machi Méndez Y con vos Adolfo Que tu corazón Es inmenso Porque nos acompaña siempre Con tu familia Con tus amigos Y la gente De todo Tucumán Que te acompaña un montón Es así Machi Que soy muy feliz En tenerlo todo acá Y que Ojalá No vaya muy bien El próximo año Muy bien Ese va a ser tu destino Miguel Yo un deseo enorme De felicidad De amor Prosperidad Toda esta gente Maravillosa Que nos apoya Y que creen Lo que nosotros hacemos Que realmente Lo hacemos Con mucho sacrificio Amor Y con mucha dedicación Es así Jaime Dos segundos La representación También de tu señora Si Se cumplan Todos los sueños Para todos los argentinos Y en especial Para todos los tucumanos En el 2014 Tengo el gran gusto Acá por acá Voy a saltar un poquito Moni Bueno Un saludo para todos Los que me están conociendo Ahora nueva en el programa Muchas gracias A la producción A Fernando Miguel A todos Los que están aquí Y un deseo de felicidad Prosperidad Y paz para todos Los que están en su casa Bien Salto Gustavito El mejor 2014 Para todos Bien Perfecto Virginia Una feliz navidad Un próspero año nuevo Y bendiciones para todos Quiero cerrar acá Con Estoy a gusto Sinceramente Con gente amiga Y tengo la oportunidad Tengo la oportunidad De estar acá Junto Con mi familia Con mis padres Tenerlos presentes Y vivir Esta felicidad Esta felicidad Con todo ello Papá No sabía Papá A ver Ahí atrás Bueno Realmente Tremendo esto Este momento Es muy especial Tu destino Nació para seguir adelante Ese es tu destino Adolfo El éxito Sobre éxito Te lo deseamos Yo y tu mamá Bien Perfecto Y así estamos cerrando Con este brindis Y vamos por el 2014 Hasta arriba Salud para todos Salud chicos Salud 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 Sí Muchas gracias A todos ustedes A todos nuestros sponsors Y por supuesto A mi familia A mi querida Virginia Que amo con todo mi corazón Y a mis hijos Salud 2014 Tu destino Como siempre presente Bien chicos Gracias Gracias